Registraron disturbios con la quema de neumáticos y de basura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente en la puerta ubicada en la avenida Correa Isidrón, sin que hasta el momento se conozcan las causas del mismo. Sin embargo, según las declaraciones del presidente electo de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jimmy Zapata, la movilización fue ocasionada por Rafaelito Valenzuela, candidato de vanguardia estudiantil, por la finalidad de hacerle daño. Las personas que estaban aquí cuando nos vieron salieron despavoridos, corriendo, y según las informaciones que tenemos es que el señor Rafaelito Valenzuela estuvo pagando para que estas movilizaciones se dieran, supuestamente en apoyo a mi persona, sin ni siquiera yo enterarme. Nosotros hacemos un llamado a ese joven a que entienda que ya el proceso pasó, el proceso pasó, ya hay un nuevo comité ejecutivo de la Federación de Estudiantes, ya hay un nuevo presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Asimismo dijo que se juramentará este martes con la frente en alto ante el comité ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios, tras reiterar que no son ciertas las acusaciones de trata y tráfico de personas que se atribuyen a su persona.